Lo que están haciendo es que ya se están presentando la temporada de tormentas eléctricas y huracanes que se van a presentar sobre el Huelco de México y la Océano Pacífico son rayas que van a estar presentándose de ambos lados y van a poder presentarse hasta no hablar de esto. Registro de tormentas que pueden presentarse hacia nuestro lado, ahorita no las tenemos todavía estamos teniendo un reporte, un aviso en cuestión de tormentas y huracanes que son ocho tormentas tropicales las que se van a presentar y 11 huracanes en ambos lados. Solamente nada más eso y lo que son ranchas de viento de 30 kilómetros y algo de tormenta eléctrica.